Sinceramente, todavía no me lo creo Estoy ahora mismo en un fucking sueño O sea, no me lo creo Toda mi vida ligada a la saga Pokémon Desde pequeño Como dije en el vídeo anterior La saga de mi vida Muchas veces me ilusionaba Otras me desilusionaba Pero es que ahora mismo estoy hasta nervioso Es que no me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer, en serio Que haya pasado esto Gracias Pokémon Gracias Game Freak Gracias a Nintendo Gracias a quien haga falta darle las gracias Porque no me lo puedo creer todavía En el Pokémon Presents Han pasado muchas cosas Han enseñado de varios juegos Información Tenemos el remake de Xino Pero tenemos Pokémon Leyendas Arceus Me parece increíble Es que sinceramente Vamos a reaccionar de nuevo al vídeo Porque es que no aguanto No aguanto sin verlo Vamos allá, vamos allá otra vez ¿Alguien quiere ver mi reacción en pleno directo La TNR de su vida? Pero bueno Vamos a verlo de nuevo Mucho tiempo atrás en Xino Mirad esas Pokéballs de madera Que echan humito cuando atrapan Me parece una locura Ese arte del juego Increíble Es que no me lo creo Es que no me lo creo No me puedo creer esto Monte Corona Como sabéis estamos en Xino Ahí está Ahí está Es que mirad Como se ve eso Como se ve Imagen no definitiva Del juego Que quede claro Queda un año de desarrollo No os quedéis con los FPS Por favor Quedaros con el concepto Con lo que está tratando De hacer Pokémon Por fin Nos ha escuchado Mira una voltereta Puedes dar Puedes agacharte Puedes lanzarla a Pokéball Puedes si no Lanzar a tu Pokémon Al lado del otro Y empiezan a combatir Es que no me lo puedo creer Todavía El humillo que sale Cuando lo atrapa Parece increíble Hay contacto En las batallas Es que no me lo creo Tío de verdad Mira esos Starter Mezclados de otras De otras regiones Porque se supone Que venimos Que vamos a hacer La Pokédez de Sino Por primera vez Entonces Es lógico Que entremos Con Starter De otras regiones Que nos traiga el profesor Mira la Pokéball Tío Es que me parece preciosa La Pokéball antigua Esta Increíble No sé cuantas veces He dicho increíble Pero Mira esto Aquí está Gracias a él A él hay que darle La gracia Arceu Dios de los Pokémon Muchísimas gracias Por esto Leyendas Pokémon Arceus Principio de 2022 Lanzamiento mundial Vamos a quedarnos Con el título Del juego Que me parece Me parece precioso Hasta Hasta la imagen En sí De Del título ¿Qué pasa gente? Es que No me lo creo No sabéis lo que puede significar esto Según parece El juego no va a tener online No está confirmado aún Pero parece que no va a tener online Pero que sí va a tener Una historia Con muchísimos lore Estamos hablando de Sino La región Con probablemente El mejor lore Y la mejor historia De hecho Introducían a Arceu El creador de los Pokémon A Dialga y Palke Con el espacio y el tiempo Y probablemente Era la región indicada Para hacer esto Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad La libertad que dan El decir Te vas a sentir de verdad Un entrenador Metido en el mundo Pokémon Tienes que ver Cómo se mueven Esos Pokémon Cómo actúan Para atraparlos Ya sea luchando con ellos O directamente Lanzando la Pokéball Si no te ven Puedes dar volteretas Puedes escalar Supuestamente Vamos a poder volar también Ya sea con Pokémon O a saber cómo Y sí Obviamente Aquí en el trailer Se ve que hay un Chingling Que está pidiendo Que le maten Porque es que Le cuesta moverse Por ahí va levitando Y es que no puede El pobre Y se ve que Hay pocos FPS Es que le está costando rendir Pero estamos hablando De un juego Al que le queda Aproximadamente un año Estamos en febrero de 2021 Y han dicho Que para principios de 2022 Que eso puede ser Enero, febrero, marzo Incluso abril Y por supuesto No os quepa duda No van a sacar el juego Con esos bajones De FPS Eso lo van a corregir Igual no tiene Un rendimiento perfecto O igual es que va Dedicado a la futura Y posible y rumoreada Switch Pro Pero eso no se va a ver así Se va a ver mucho mejor Y es que aunque se vea así Ya me parece Una barbaridad Por el simple hecho Del concepto De lo que van a hacer O sea Leyendas Pokémon Arceus El título lo dice Vamos a ahondar En la historia De cómo comienza La historia de Shino Por así decirlo O sea Es que mirad esto Mirad el arte Del cuaderno Cómo se ve Esa Pokémon Me parece preciosa El estilo de ropa Que han puesto ahí Estilo muy samurai Muy Del pasado Así más japonés O sea Mirad esta escena Que estamos hablando De Pokémon Es que todavía No me lo creo Es que Estoy enamorado Del juego Estoy enamorado Del juego Me he pasado 25 años Jugando a Pokémon Con la saga En todo Acompañándome A lo largo De toda mi vida Y lo que quería Era esto Era sentirme De verdad En un mundo libre En el que Puedes ir atrapando Pokémon Me parece una barbaridad Es que Estoy muy ilusionado De verdad Os lo digo Venía con la moral Muy baja De Pokémon De estos últimos años El trato Que nos estaba dando Con Ultrasoy Ultraluna Que no merecían la pena Spade y escudo Que se han quedado Muy Poco Podrían haber sido Mucho mejor Y ahí tienen un nivel Bastante pobre Let's go Que para mí Es verdad Que era casual Pero para mí Al menos A mí no me ilusionó Y de hecho Si hablamos De los remakes De cuarta generación Probablemente Otro tema Aparte Pero esto Que no sabemos Realmente Si va a ser Nueva saga principal Que tiene Una nueva vertiente O simplemente Va a ser Un spin-off Y no va a haber más O luego van a sacar Más leyendas Es que imaginaron Leyendas de Lugia Con yo que sé El pasado de Yoto Leyendas de Ho-Oh Y que salga Como mueren Los tres perros En la torre Que Madre los revive O que vaya Leyendas de Chernea O de Ibeltal Y veamos La guerra de Kalos Es que eso puede ser Una locura Me parece de hecho Una decisión Acertadísima De parte De Pokémon De Game Freak Y de todo En general El haberse puesto De acuerdo En sacar Esta maravilla En hacer Este concepto De juego Ya salga bien O salga mal Pero solo la idea Me ilusiona muchísimo Esta escena Al más puro estilo Breath of the Wild Que se nota Que han bebido Bastante en el estilo Artístico Para hacerlo similar Y aquí el señor Arceus Padre de todos los Pokémon El dios del mundo Pokémon Que vamos a ahondar Sobre su historia Que parece ser Que de verdad Va a tener Una buena historia Este juego Sinceramente No recuerdo Es que no recuerdo Haber estado tan hypeado Por un videojuego En mi vida Y estoy contentísimo Porque últimamente A mi lo que me hypeaba Era yo que se Fire Emblem Monster Hunter Cualquier otra saga Veía Pokémon Y era como Buah Pues ya vamos A lo mismo de siempre No me transmitía Esa ilusión A pesar de ser Mi saga favorita Y este juego Es que me hace Recuperar la esperanza Es que de hecho No sé Me ilusiona de verdad Os parecerá una tontería Pero aquí os lo digo Es que casi Que se me van a saltar Las lágrimas ahora mismo Es que todavía No me lo creo De verdad Ojalá salga bien Ojalá esto sea Una barbaridad de juego Ojalá lo pete muchísimo En 2022 Si se tiene que retrasar Tres años Que se retrase Yo lo esperaré Porque es que Me parece una maravilla Es que si lo hacen bien Es el auténtico futuro De Pokémon Que es verdad Que vamos muy tarde A esto Que esto debería haber pasado antes Pero por fin está pasando Por fin Pokémon Está escuchando a los fans Y por fin tenemos esto Pokémon Leyendas Arceus No sé que opinaréis vosotros Gente Si estáis tan hypeados Como yo Si tampoco llega para tanto Si es que a mi se me ha ido la pinza Pero yo estoy contentísimo Me gustaría leeros a vosotros Que es lo que opináis De este juego Y Y Ojalá pase rápido el tiempo Ojalá nos veamos ya A principios de 2022 Y tengamos esto En nuestras manos Parece que por fin Vamos a tener Un futuro prometedor En la saga Pokémon Y yo de verdad Que no puedo estar Más contento Así que nada gente Dejad un like Si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!